¡Qué bonito es, qué bonito es que te quieras! Que te estás de veras locamente amable, pero en mi tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me has olvidado Aunque tú lo sepas que nunca, nunca ya no es mi vida Que me estoy moliendo sin tus venus con la foto de tristeza Que me estoy moliendo por volverte a tener mi vida Pero tú te has olvidado tanto que ya no te interesa Y con tu dolor y mi tristeza me enseñé a olvidarte Me enseñé a vivir sin verte, pero sin hacerte un baño Y aunque no lo haría, por todo el ser pensado Hoy tengo la conciencia tan tranquila todo Pero que para mí yo soy reptilante de mi vida Y hasta en este momento sin querer te digo adiós Como eres hoy mi vida, mi vida serás mi muerte Tu corazón me acompaña que yo pueda ser Qué bonito, pero qué bonito es que te quieras Quieres tan de veras locamente enamorado Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Y por tu amor tan pronto que ya has olvidado Aunque tú nunca ya sepas, nunca nos vaya más de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos, poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo mi tristeza me enseñé a olvidarte Me enseñé a vivir sin verte, pero sin hacerte un baño Y aunque no lo haría, por todo el ser pensado Moriré en una conciencia tan tranquila todo Pero qué maravilloso y qué final de tu vida Y hasta en este momento sin querer te digo adiós Como eres hoy mi vida, mi vida serás mi muerte Tú vas a darle a mi padre de que yo fuera de amor Y con todo mi tristeza me enseñé a vivir sin verte, pero sin hacerte un baño Y aunque no lo haría, por todo el ser pensado Moriré en una conciencia tan tranquila todo Y con todo mi tristeza me enseñé a vivir sin verte, pero sin hacerte un baño Y con todo mi tristeza me enseñé a vivir sin verte, pero sin hacerte un baño ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!